Música Amigos, bienvenidos a otro video, el día de hoy nos encontramos a las orillas del río Utcubamba Hoy les voy a mostrar una maravilla de nuestro departamento de Amazonas Hoy les voy a mostrar la capilla de la Virgen de Chukichaca Música Comentarles que desde la ciudad de Chachapoyas hasta este lugar es un aproximado de 30 a 45 minutos Miren, esta bonita capilla se encuentra al costado de la carretera que conduce a la zona de Cuela Conduce a Leymebamba e incluso por acá te puedes ir a la zona de Cajamarca pasando por Balsas Amigos, hoy les voy a mostrar en qué condiciones se encuentra esta capilla Donde se encuentra la Virgencita de Chukichaca Una virgen la cual es bien visitada por muchos fieles de toda la región de Amazonas E incluso vienen de todo el Perú a este lugar Tiempo reciente amigos, comentarles que han elaborado esta capilla ya de material noble Ya se ve grandote como se puede observar, miren Se ve grandote, lo han hecho creo con otras habitaciones, no sé por acá Algunas oficinas si pueden observar, miren Pero está cerrada Nosotros vamos a ver, vamos a llegar a ver Por acá, vamos a acercarnos Miren, esta parte se ve un poco grasoso, miren El piso, pero es por el tema de la cantidad de visitas que tiene a este lugar Por la cantidad de personas que vienen a visitarlo y lo dejan sus velas Miren, por acá amigos, acá han puesto una bolsa para que no se apague el viento Miren, acá hay un candelabro, amigos Y adentro se encuentra el pesebre Y por ahí, ¿dónde está la luz? Ahí se encuentra la Virgencita de Chukichaca Amigos, quiero comentarles, también puedes venir Dejar tu limosna, tu ofrenda Para el buen funcionamiento de este local Y mostrarles amigo, por acá, por acá, miren Aún todavía por acá hay velas, miren Que están ardiendo Hay personas de bastante fe que han venido Y han dejado sus velas Están ardiendo Acá le han puesto esto para que no le apague el viento Para que no le apague el viento La han puesto Y ahí está la Virgen Comentarles que esta Virgencita lo encontraron En la parte alta de estas montañas Y lo trajeron algunos ferigreses a este lugar Porque antes acá había una capilla que era de adobe Bien amigos, como todos fieles En esta oportunidad nosotros también vamos a Poner nuestra velita Pidiendo a la Virgencita de Chukichaca Que bendiga a nuestra familia Y también cuide nuestros viajes A ver amigos Comenten cuántos fieles esta Virgencita los ha ayudado Las ha hecho el milagro Dejen sus comentarios Que a la parte centro Ahí se encuentra la Virgencita Milagrosa de Chukichaca Y les voy comentando Que se encuentra en un altar La cual se encuentra también acompañado Por nuestro Señor Jesucristo Que ahí está crucificado También está ahí por demás santos Que se encuentran acompañados Se puede observar Está bien adornado el altar Y está con sus mantelitos Está con algunas flores Y comentarles que por ahí también se encuentran las bancas Donde muchas personas vienen A rendirle homenaje A esta Virgencita Que es muy milagrosa Que se encuentra acá en el departamento de Amazonas En nuestro querido Perú El templo de la milagrosa Virgen de Chukichaca Fue construida durante los años de 1995 y 1999 Nos comentan acá los integrantes del comité Fue la señora Mercedes Torres de León La señora Dora Hidalgo de Mesa Señora Carmela Mestanza de Poemape La señora Doris Jiménez de Viera Y el señor Julio Bonifaz Tafur Chukichaca del 5 Fue construida exactamente Fue inaugurada exactamente El 5 de diciembre de 1999 Hay incluso personas que vienen caminando de diferentes distritos De diferentes anexos a este lugar Porque los comentan que es recontra bien milagrosa Los ayuda en todos los problemas E incluso sana a algunos enfermos En la parte superior de la entrada principal amigos Podemos observar la foto de la Santísima Virgen de Chukichaca La cual agradece muy cordialmente tu visita Muchas gracias amigos por ver el video Muchas gracias por compartirlo A ver que historias más pueden comentar De esta virgencita que es Chukichaca Dejen sus comentarios amigos Que los vamos a estar leyendo amigos Así que muchas gracias Nos vemos en una próxima aventura